Buenas noches compañeros, satélites militares están mostrando que los barcos iraníes, los tanqueros iraníes como Faxon, están entrando en agua mediterránea en la costa mediterránea de Siria. Las imágenes satélites nos están mostrando que el barco petrolero iraní Faxon, que hace un año estaba varias veces en Venezuela para llevar la gasolina, ya está en la costa de Siria, en Banias. Creo que es la costa de provincia Hama en Siria. Banias es una ciudad mediterránea, una ciudad costera de Siria, donde hay una de las mayores rafinerías de Siria. Se llama también planta de Banias. Te voy a mostrar la ubicación de este barco y la ciudad. Aquí es provincia Hama y aquí es la rafinería de Banias. Vamos a mostrarles más. Es muy cerca de la autocarrettera M1, que es muy importante. Viene de la ciudad Latakia, donde hay un puerto naval de Rusia. La base naval de Rusia y ya le voy a mostrar las imágenes satelitales. Eso es el tanquero iraní Faxon. Y le voy a mostrar la ubicación de Líbano. ¿Por qué estamos hablando de Líbano? Este barco iraní está llevando la gasolina para llevarlo a Líbano, a la ciudad Beirut. Hace unas semanas, Líbano tiene el mismo problema como Venezuela, escasez de gasolina. Y también varias clínicas necesitan la gasolina. Generatores de electricidad no funcionan sin gasolina. Y aquí es Líbano. Desde la rafinería de Banias viene esta gasolina después a Líbano. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Hasta luego.